¿Éramos? ¿Qué pasó, cabrón, eh? Somos los mejores amigos, ¿cuál éramos? Bueno, 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 eso sí, eso sí. Y pues las piedras, ¿verdad? No se encuentran, dicen, ¿no? Oye, oye, pero pues quédate en mi casa, Sebastián, no seas gacho, mano. Déjame ayudarte con eso. No, no. No, hombre, tú estás recién casado y casa dos, ¿eh? Casa dos. Ni madre, Sebastián, mira, escúchame bien. Si te largas a un hotel, mejor ni me hables porque me va a parecer una grosería, mano. ¿Cómo te atreves a traer a vivir a un hombre a nuestro hogar? ¿Apenas nos casamos y ya ves a la descontroladera cara? ¡Qué cara, pendejo, qué cara! ¡Ay, purga! ¡Carapso, pendejo! Tú eres Sebastián, ¿verdad? Ah, sí. Con Teresa, ¿por qué? Encantada de verlo. Tú eres Teresa, ¿verdad? Bueno, ya, ya, ya. Mucha plática para estar así, ¿ok? ¿Qué papá te lo hizo? ¿Es cortesía, ¿ves, robo? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Eres nuevo aquí. Bienvenido a USA, pendejo. ¿A dónde se metió esta hija de su... ...y yo no quiero estimarte? ¡Vamos, cándale! ¡Dale, sexta tarde, vámonos! ¡Dale! ¡No topeas esto! ¡Eh, ponte los zapatos! ¡Sí, ponte los zapatos! ¡Morale! ¡Bye, baby! ¿Que no me das un día a sur? De acuerdo a lo del palito, a ver, no te la pongas. No, nada, mía. A buscar algo. ¡Ah! 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 Dile a esa hija de chingada que se va a morir cuando me vea, ¿ok? Porque para amigos así, ¿para qué puñetas quiero enemigos, no? Pásamelo, pásamelo. ¡Que me lo pases, Teresa! ¿Por qué? ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Me voy a matar esto! ¡Hey, hey, hey! ¡Cállate, man! ¡Qué chino! ¿Sabes qué? You fucking calm down, huh?